En este videotutorial vamos a ver cómo crear una presentación a partir de una lluvia de ideas con Prezi. Para crear nuestra presentación comenzaremos creando un nuevo Prezi. Y escogeremos iniciar Prezi en blanco. De este Prezi eliminaremos los elementos que nos aparecen. Bastará con seleccionar el marco y pulsar sobre el borrar o con la tecla suprimir. Una vez tengamos el lienzo en blanco comenzaremos poniendo la idea en el centro del lienzo utilizando el tipo de letra título. En nuestro caso como idea principal hemos escogido Prezi que será sobre lo que hagamos la presentación. La idea principal también podemos agrandarla para que se vea más grande en el lienzo. A continuación iremos colocando todas las ideas que nos vayan apareciendo en nuestra mente relacionadas con la idea inicial en el lienzo. Las iremos escribiendo con el tipo de letra, cuerpo, y de momento no le daremos importancia a la situación de las mismas en el lienzo. Ni tampoco es el momento de decidir si una palabra nos va a servir definitivamente para nuestra presentación o no. Como el lienzo en Prezi es infinito, si no tenemos espacio suficiente nos podremos alejar del mismo por lo que no debemos desperdiciar ninguna palabra. Si se nos ha venido a la mente, será por algo. Cuando estemos generando nuestra lluvia de ideas no debemos de olvidarnos que a parte de las palabras que nos vendrán a la mente a partir de la idea principal puede haber otras palabras que nos llamen la atención y sobre dichas palabras podemos realizar a su vez una lluvia de ideas sobre dichos términos. En este proceso es conveniente no poder las palabras demasiado cerca unas de otras y tampoco colocarlas todas en línea recta. Cuando tengamos en nuestro lienzo todas las palabras es la hora de comenzar con la estructuración de la información que hemos recabado. Decidiremos cuáles serán los principales temas de nuestra presentación. Agruparemos los términos que hemos escrito alrededor de dichos temas y eliminaremos las palabras que decidamos no van a aportar nada a la presentación. Comenzaremos eligiendo los temas principales de nuestra presentación. En nuestro caso procuraremos no elegir más de 4 o 5 temas principales y la forma de plasmarlo en nuestra presentación será modificando el tipo de fuente a título. También agrandaremos algo su tamaño y para que resalten más cambiaremos su color. El tamaño podemos variarlo en función de la importancia que otorguemos a cada palabra. También podemos girar las mismas y variar su posición a alguna que estimemos más correcta dentro de nuestro lienzo. Cuando finalicemos este paso elegiremos qué palabras deben de quedar en nuestro lienzo y cuáles eliminaremos. Si durante este paso nos surgen nuevas palabras aún estamos a tiempo de añadirlas. Agruparemos también las palabras en torno a los temas principales que hemos elegido. Y al igual que en el paso anterior incluso podemos cambiar su tamaño dependiendo de la importancia de las mismas. Incluso podemos crear algún subtema que dependa del principal y que a su vez tenga palabras dependiendo de él. También modificaremos la posición de las palabras en el lienzo a la que consideremos la más correcta. El siguiente paso que vamos a dar en nuestra presentación es agrupar los temas en marcos para lo cual crearemos nuevos marcos. Los marcos los adaptaremos al tamaño de los temas. Una vez tengamos el tema dentro del mismo podemos modificar el tamaño del marco. Creamos otro marco circular para otro de los temas y repetimos la operación. Adaptamos el tamaño y después adaptamos el tamaño a nuestra presentación. para el otro de los temas también utilizamos otro marco circular y hacemos la misma operación. Y finalmente para el último de los temas utilizamos un marco tipo corchete. La operación es la misma seleccionamos el marco y cambiamos su tamaño para que encuadre todos los elementos que están dentro del tema visuales. Finalmente adaptamos la posición y los tamaños del marco a la que nos resulte más adecuada dentro de nuestro alianzo. Una vez creados los marcos podemos incluir flechas o líneas en nuestra presentación. Esto nos ayudará a crear el mapa mental y nos facilitará la visualización del orden con que aparecerán los diferentes elementos durante nuestra presentación. Yo una vez tengo definido el grosor de la primera para crear las demás flechas lo que realizo es con control D duplico las mismas y después me basta cambiar la posición para que todas ellas tengan el mismo grosor. como vemos si alguno de los elementos no queda correctamente aún estamos a tiempo de cambiar su posición dentro de la presentación. una vez hemos acabado con nuestro mapa mental será el momento de incluir los detalles en nuestra presentación. En nuestras presentaciones podemos utilizar imágenes vídeos archivos de audio símbolos y formas. Muchas veces una imagen vale más que mil palabras. A veces nos puede interesar combinar imagen y palabras aunque debemos de tener en cuenta que no es conveniente mostrar demasiados elementos a la vez que distraen la atención de nuestro público. Las imágenes divertidas y las metáforas suelen ser elementos que nos ayudan a mostrar lo que queremos expresar de forma amena. Ahora será el momento de buscar por la red las imágenes vídeos o archivos de audio que vayamos a integrar en nuestro Prezi. Una buena idea puede ser crear una carpeta en nuestro ordenador donde vayamos incluyendo todos estos elementos para usar en nuestra presentación. Prezi también dispone de una librería de símbolos y formas que podemos utilizar. En nuestra presentación lo primero que vamos a hacer es cambiar la palabra Prezi por un símbolo que tiene Prezi que es el icono de la herramienta. Eliminamos la palabra Prezi y herramienta y colocamos el icono. Podemos cambiar el tamaño y lo desplazamos para situarlo donde queramos. Ahora vamos a ver cómo cambiamos el marco Ideas. Primero que hacemos va a ser insertar una imagen que equivalga a consejos y en este caso lo que vamos a hacer es juntar la imagen con la palabra. Añadimos la imagen la palabra la situamos dentro de la imagen la cambiamos de color para que resalte sobre la imagen ponemos un color blanco y después seleccionamos la imagen y la palabra y las agrupamos dentro del marco Ideas también vamos a cambiar las demás palabras por imágenes que las representan primero eliminamos las palabras centramos la palabra Ideas y insertamos las imágenes que lo representan las imágenes las vamos situando donde queramos las podemos agrandar o empequeñecer cambiando su tamaño y como vemos vamos seleccionando las imágenes de la carpeta que habíamos creado cuando buscamos por la red los recursos que queríamos utilizar en nuestra presentación una vez tenemos incluidas todas las imágenes en nuestro marco de Ideas y Situadas lo que vamos a hacer es incluir unas flechas que van a partir de las imágenes hacia la palabra central que es Ideas para que representen como de todas las imágenes que hemos visto nos pueden surgir las ideas lo que hacemos es crear una flecha y después duplicarla y cambiarla de lugar creamos una flecha para cada imagen podemos recolocar las imágenes si vemos que no están en el sitio adecuado y finalmente para este marco lo que vamos es a colocar el símbolo de la bombilla dentro de la de Ideas copiamos la bombilla y modificamos su tamaño para que nos entre dentro de la de Ideas esto mismo lo haríamos con los demás marcos ahora con la palabra movimiento duplicándola y girándola y también cambiando el color de la misma vamos a crear el efecto como si se moviera haciendo un movimiento muy similar al que crea el zoom de Prezi lo que hacemos es duplicar la palabra le cambiamos el tamaño cambiamos el color a un color un poquito más claro y esta operación la hacemos varias veces repetimos varias veces la operación cambiamos el color para que vaya apareciendo cada vez más clarito y finalmente lo que vamos es acabar con la palabra movimiento en blanco dentro de la V con la cual la hacemos más pequeña hacemos zoom para colocarla correctamente dentro de la V la giramos y le cambiamos el color a blanco ahora ahora podemos crear una ruta y ver como nos va a quedar el movimiento dentro de la presentación vemos como va desde el movimiento de la palabra negra al movimiento la palabra blanca podemos enviar hacia el fondo las palabras duplicadas que hemos creado para que se vea correctamente la palabra movimiento negra del principio con todos los elementos gráficos ya insertados en nuestra presentación podemos personalizar la misma incluyendo alguna imagen de fondo o cambiando el tema de nuestra presentación podemos probar diferentes temas y finalizar escogiendo el que más adapta a nuestro gusto al realizarlo debemos de tener cuidado no cambiar los tamaños de algún elemento de nuestra presentación flechas, marcos o textos o incluso el color de los mismos y tengamos que adecuar la posición el tamaño o el color al nuevo tema en nuestro caso al cambiar el tipo de letra de la palabra movimiento nos ha cambiado algo su situación con lo cual tenemos que adecuarla también vamos a cambiar el color de la palabra movimiento para adaptarla a nuestra presentación el último proceso para finalizar nuestra presentación pero no por ello menos importante será elegir el camino la ruta de lo que queremos contar en nuestra presentación para ello comenzaremos eliminando todos los pasos de la ruta que tenemos establecidos en la presentación y comenzar a elegir los mismos desde cero una vez hemos eliminado todos los pasos de la ruta iremos escogiendo los pasos de la ruta que nosotros creamos oportunos nosotros hemos escogido el icono de Prezi después cada uno de los marcos y dependiendo algunas imágenes que estaban dentro de los marcos también hemos hecho el efecto con la palabra movimiento escogiendo dos de las palabras y finalmente hemos hecho una panorámica con toda la presentación y agregamos esta vista que nos crea un marco transparente finalmente en el paso de ruta número 3 hemos animado los elementos que hay dentro del marco hemos animado cada una de las fotografías de las imágenes con la flecha correspondiente pero vamos a ver cómo queda y vemos que hay una de las palabras que no está animada porque no está agrupada con la fotografía lo que hacemos es agruparla seleccionando la fotografía y la palabra y volvemos a ir a editar ruta animal contenido del marco y elegimos ahora el efecto sobre el elemento y ahora ya nos irían saliendo las ideas de una en una dentro del marco que no está así no está llevamos la 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 Gracias.